Vamos con nuestro compañero Francisco Acuña que platicó con Burbano y con el Chapo Montes. Adelante. Estamos con Luis Montes. Luis Montes, ¿cómo llegan hoy los esmalos de León para enfrentar este partido? Muy motivados, muy motivados. Sabemos que estamos cerca del objetivo y sobre todo con las ganas de sacar los tres puntos. Luis, ¿hoy qué se puede esperar del Tigres? Un rival siempre defensivo y que hoy, bueno, con todas las bajas que tiene por selección nacional y por lesionados, será un rival todavía mucho más complicado. No, Tigres, con los jugadores que tenga siempre va a ser un rival grande. Nosotros lo respetamos mucho y sobre todo que tiene un técnico de mucha capacidad que tiene el nivel de manejar al equipo de diferentes maneras. Muchas gracias, Luis. Mucha suerte. Gracias, usted. Como ya nos estamos aquí con Burbano. Burbano, ¿cómo llega hoy este equipo esmalo para afrontar este duelo donde prácticamente si llega a ganar? Estaría diciendo-se sí a la liguilla. Bueno, venimos con toda la actitud, ¿no? Venimos con la mente positiva de que haciendo las cosas hoy vamos a dar un paso muy importante hacia los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Burbano, ¿cómo llegas en lo personal para enfrentar este partido? Cuando, bueno, por ahí incluso tienen ustedes la baja del Gullit Peña por selección nacional y también para enfrentar a un equipo que tiene muchas bajas, como es el equipo de Tigres, donde no se tienen jugadores por lesión y por llamados a selección igual. Bueno, yo creo que por ahí nosotros hemos armado un gran equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, Gullit está en la selección, gracias a Dios, pero bueno, el que lo va a reemplazar también es un gran jugador y, bueno, yo creo que por ahí no vamos a tener problemas, ¿no? Y por el contrario, ellos tienen bajas, pero seguramente los jugadores que están allí en la plantilla titular hoy tienen mérito. Yo creo que son buenos jugadores porque si no, no estuvieran en el equipo. Burbano, obligadísimos a sacar los tres puntos ante su público. Una situación para seguir sumando, sobre todo por el tema de la salvación. Sí, bueno, sabemos de que aquí en casa tenemos que hacernos fuerte, ¿no? Tratar de conseguir todos los puntos que más podamos de casa y, bueno, Dios quiera que hoy sea el día y que podamos conseguir los tres puntos. Gracias, Burbano, y mucho éxito hoy. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias a Paco Montes, ya lo había puesto yo a jugar, le he hecho Francisco Acuña al buen Paco Montes. Gracias, Paco, muy amable.